¡Olevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Cero Ya ¿Pero qué haces? ¡Papi no cogió ninguna! ¡Ay madre! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mira la niña! ¡Tengo chocolate en la nariz! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No vale! ¡A que no tiene nada! ¡Mira! ¡Tiene el vaso vacío! ¡Ha perdido! ¡Es mentira! ¡Cállate! ¡Gané yo! ¡Yo voy a gritar y voy a hacer eso! ¡No! ¡Tiene ganado yo! ¡A ver! ¿Cuántas tengo yo? ¡Yo tengo cinco! ¡Y sin rima! ¡Pos papá no tiene ninguna! ¡No que va! ¡Mira! ¡Ni una! ¡Empatado! ¡Yo mira todas las que tengo! ¡Yo tengo cinco! ¡Yo tengo cinco! ¿Pero con esa cara cómo vas a decir que tiene cinco? ¿Qué tiene hasta los mocos? ¡Joder! ¿No tiene siete? ¡No! ¡Sí! ¡Tiene siete! ¡De año! ¡Alguien me da otro papel! ¡He ganado yo! ¡Mira cuántas bolas tengo! ¡Y yo tengo ganado! ¡Como McDonald's! ¡Y papá hace la comida mañana! ¡He ganado yo! ¡He ganado yo! ¡He ganado yo! ¡Uff! ¡No! ¡Yo he ganado antes! ¡Uff! ¡Porque él solo ha cogido la planca! ¡Yo he cogido todo! ¡Mira cómo puedo la camiseta! ¡Madre mía! ¡La camiseta nueva! ¡Ah vale! ¡Que quiero apretar esto! ¡Uy! ¡Pues bueno! ¡Voy a ponerme la gafa! ¡Yo vea! ¡Yo vea! ¡Yo vea! ¡Y! En verdad teníamos que haber hecho esto antes de estar todo sucio y decir ¡Bueno! Grabar el trozo de... ¡Bueno! ¡Si os ha gustado dale a like! ¡Suscríbete! ¡Comparte! ¡Estamos limpios porque lo hemos hecho antes del juego! ¡Pero cómo no! ¡Lo hemos buscado aquí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Espero que es un vídeo cortito! ¡Si os ocurre algún vídeo así dado cariño! ¡Que queráis que hagamos! ¡Lo dejáis por debajo! ¡En los comentarios! ¡Entonces! ¡Que ya no! ¡Pero! ¡Eh! ¡Que esto no se ha acabado aquí! ¡No, no! ¡Que ahora os toca a vosotros! ¿A quién? ¡Tin, tin, 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 tin! ¿Cómo me la maravillaría yo? ¡Nominada! ¡Los dos! ¡Pepa y sus cosas! ¿Y con quién lo hace? ¡Pepa no puede! ¡Te compensa a niños si quieres! ¡Alba Trianera! ¡Tú no te escapas! ¡Tú no te escapas! ¡Tú no te escapas! ¡Y Silvia Sala Franca! ¡Y también! ¡Este vídeo si se... si... 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 no se graga no lo voy a volver a repetir! ¡No estoy tranquilo! ¡Y también de momento no se nos va a apagar la cámara o sea! ¡Vale! ¡Y también a Laura de 8 a bordo que lo haga con Lorien! ¡Te ha tocado a ti! ¡Por buena pieza! Yo espero que lo hayan explicado ustedes desde el principio de esto porque yo no me acuerdo que lo hayan explicado como es lo que había, lo que no había hecho ¿Para decirlo? Sí, lo ha explicado a Laura Bueno, ahora como tenemos tiempo de nuevo, pues claro, antes de levantar es más lejos el trayecto porque ahora usamos otra cámara Claro, ahora no sé y no sé si nos queda alguien más por nominar No, vamos a dejarme a pusir a alguien más... Para que nosotros podáis nominar ¡Ahora necesito yo un chap... ¡Ay sí! ¡A los chaperingos! ¡Los chaperingos! ¡Estáis nominados! ¡Los chaperingos! ¡Estáis nominados! Porque si no los nomino yo los van a mirar a Alicia entonces los nomino yo para que Alicia nos pueda nominarlos También Pues bueno, si te gusta dale like Suscríbete Un besito Espero que te haya reído un rato igual que nosotros en este poquito de hora ¡Y manchate! ¡Y manchate! ¡Y disfruta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Epa! ¡Adiós! ¡Adiós!